con esto vamos a hacer una salsa ok, esto es calabacín una cebolla picadita y un poquito de pimiento ok, lo vamos a poner a sofreír hasta que reduzca bastante le vamos a colocar media cucharadita de sal y bueno amiguitos cuando esté así bastante reducida lo vamos a licuar miren lo espesa que queda salsa si ustedes no tienen para hacer guasacaca esta le va a dar al punto porque quedan muy deliciosas, se las recomiendo no suscríbanse denle like y nos vemos en la próxima receta, Dios les bendiga